Muy buenas noches, sean bienvenidos a la emisión de Estelar de TN23. Iniciamos con los últimos datos que se tienen desde el Congreso de la República porque se han aprobado algunas reformas a la ley que rige a las ONGs. Ahora serán fiscalizadas, pero Karen Juárez se encuentra en el lugar para darnos más detalles acerca de esta iniciativa, bueno, esta ley, estos cambios que se han implementado. Adelante, Karen, buenas noches. Adelante, buenas noches, efectivamente, continuamos desde el Congreso de la República donde se ha tornado una jornada larga y que incluso el Pleno ha aprobado que se establezca una sesión permanente, esto debido a que conocen la iniciativa de reformas al decreto 2.2003 que se refiere a la ley de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo. Y es que quiero comentarles que ya, como tú lo decías al principio, ahora las organizaciones no gubernamentales van a ser fiscalizadas, esto debido a que se encuentran conociendo en este momento por aprobación, por artículos y redacción final estas reformas que se están aplicando a la ley para que se puedan aplicar medidas de transparencia. Y es que cabe mencionar que en uno de los artículos, precisamente en el número 10, se establece que sea la Superintendencia de Administración Tributaria, también la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio de Trabajo, quienes lleven a cabo y velen por el estricto cumplimiento de la legislación vigente. Esto debido a que se han establecido algunos artículos donde las organizaciones no gubernamentales tienen que rendir cuentas e informar de quiénes son las personas o entidades quienes han realizado algún tipo de donación o financiamiento a estas organizaciones. También, dentro de otro de los artículos que ya ha sido aprobado dentro de esta iniciativa de reformas, se encuentra el artículo 13, el cual reforma el artículo 3 de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales que se refiere específicamente a las donaciones y el financiamiento. Y dice lo siguiente de manera textual. En los casos en que las organizaciones no gubernamentales reciban donaciones y financiamientos nacionales o extranjeras, cualquiera que sea su destino, la ONG tiene que extender a nombre de las personas o entidades donantes los recibos que acrediten la recepción de los mismos, los que deberán efectuarse en los formularios que sean autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria e informar al Ministerio de Relaciones Exteriores cuando los donantes y financiamientos de fuente externa dentro de los 30 días siguientes a su recepción acerca de las cantidades recibidas, procedencia y destino con la finalidad de rendir cuentas a las entidades correspondientes. Si es que durante esta aprobación, pues se hablaba que es uno de los temas específicos de este artículo donde se hace la fiscalización de los mismos. Asimismo, también se ha establecido en otro de los temas que estas organizaciones no gubernamentales se tienen que regir o inscribir ante el registro de las personas jurídicas y dirección de asuntos jurídicos del Ministerio de Gobernación y de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. En este momento, los diputados al pleno se encuentran en la aprobación del artículo número 18 con una enmienda que se está incorporando en este momento y como les indico, esta es una jornada larga porque hasta el momento no se ha establecido la hora en la que se estará finalizando esta sesión debido a que se han declarado de manera permanente. Sandy, no sé si tienes alguna pregunta en el estudio. Gracias, Karen, por darnos a conocer toda esta información. Es necesario tratar este tema porque sabemos que desde el año pasado también se buscaba hacer este tipo de reformas. Hoy finalmente se logran los consensos. De esta manera, entonces, se estará llevando a cabo la publicación. Y, Karen, en unos momentos estaremos pendientes contigo del avance también en el desarrollo de esta sesión que se está llevando a cabo en este momento para que nos vayas trasladando la información que se genera desde el Palacio Legislativo. Recordemos que según el procedimiento, luego de ya aprobada estas reformas se tienen que publicar en el diario oficial y posteriormente se indicará cuál será el plazo para entrada en vigencia. Pero ya hay algunas reacciones. De hecho, el presidente del Congreso de la República por medio de su cuenta oficial de Twitter se ha pronunciado y ha indicado lo siguiente. Las ONGs necesitan un marco regulatorio actual y moderno que impida la manipulación política y mal manejo de fondos públicos por parte de estos entes. Guatemala inicia hoy a salir de la polarización de forma efectiva en el nuevo Congreso Guate. Esto es lo que ha dado a conocer a la población el presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, respecto entonces a las modificaciones que se hacen a la ley que regula las ONGs. Estaremos pendientes de cualquier información y actualización que surja. Usted, por favor, esté también atento a esta emisión porque le trasladaremos los pormenores. Continuamos entonces con otra.